Los militares y los paisanos Señores de guerra, ay Lola, Lolita, ¿qué forma esta niña? ¿Qué forma esta niña? ¿Dónde vas tan bonita, Lola, Lolita, la piconera? Que a la vez que va andando va derramando la primavera A cantar en un tablo las espinas de un querer Que en la boca amadea'o la amargura de la piel Con que vive Andalucía y la pena que se muera Lo que vale es la alegría y está completa sin tía Que es cantadora, Lola, Lolita, la piconera A los que sufren el mar de amores sin ser ni bruja ni curandera Los pone buenos de sus dolores, Lola, Lolita, la piconera Pues tengo yo un cante pa' los amoríos que cura el amante Ay, Lola, Lolita, la piconera, de pena, de pena y orgía ¿Y dónde vas tan bonita, Lola, Lolita, la piconera? Que a la vez que va andando va derramando la primavera A cantar en un tablo las espinas de un querer Que en la boca amadea'o la amargura de la piel Con que vive Andalucía y la pena que se muera Lo que vale es la alegría y está completa sin tía Que es cantadora, Lola, Lolita, la piconera